Muy buenos días estimados seguidores y suscriptores, te saluda tu amigo el profesor Johan Ramos Te doy la bienvenida a mi canal, a mi nuevo canal que es el Profe AIP Este es un canal exclusivamente educativo Y el día de hoy te voy a enseñar a como descargar el registro de notas para el llenado En este caso del CIAG En lo que compete al nivel primaria Vamos a hacer lo siguiente Para eso vamos a ingresar al CIAG Recuerda debes tener tu usuario y contraseña En este caso vamos a hacer el ejemplo con el usuario del nivel primaria Para eso ingreso al CIAG Digitamos CIAG Vamos aquí a sistema Bueno ya tengo aquí algunos usuarios Y lo que voy a hacer es simplemente Digitar Mi contraseña Y Vamos a tratar de ingresar Un momento No hay problema Eso sucede a veces No hay problema Nuevamente vuelvo a ingresar Recuerda que hay varios usuarios con los que estás trabajando Por esa razón No me permite el ingreso Vamos a intentar nuevamente Y ya Ya estamos aquí En este caso estamos con la institución educativa Carlos Noriega Con el nivel primaria Con el nivel primaria Con el nivel primaria estamos ahí Que es lo que tengo que hacer yo como docente Estoy ingresando en el usuario docente Me tengo que ir a la opción de evaluación que está aquí Que puedes ver evaluación Me dirijo aquí evaluación Hacemos clic Me dirijo al registro de calificaciones Estamos aquí en registro Y vamos a elegir esta opción que dice nota final Vamos a hacer clic aquí Nota final docente Hacemos clic aquí Va a cargar la pantalla en unos momentos Esperamos Ya esperamos ahí Antes de proseguir esto Recuerda que nuestro canal Se llama el profesor AIP Recién tenemos 595 suscriptores Puedes suscribirte Activar la campanita Y hacer clic en todos Ya También estamos compartiendo Este es un canal nuevo Estamos compartiendo contenido educativo Ya Vamos a subir más contenido En este caso Tenemos nuestro otro canal Que por el momento No lo estamos utilizando Pero que es el más conocido Que empezamos el año pasado Que es el profe Johan Como sabes Ya Y también por aquí Claro esto es nuestro canal mayor Estamos compartiendo En este caso Contenido político Y de la actualidad Ya Pero con respecto al contenido educativo A este canal también te puedes suscribir Si quieres por favor Te lo voy a agradecer Pero este contenido Que es el profe IP Aquí vamos a subir Exclusivamente educativo Ya Como es lo que estamos haciendo El día de hoy Así que suscríbete Y danos un poderoso like Por favor Comparte la información Te lo voy a agradecer Y ayúdame a llegar por lo menos A los mil suscriptores Ya estamos en 595 Ya Te lo voy a agradecer Y estas son nuestras redes sociales Por Facebook Los puedes encontrar también Por esa En este caso Por nuestra fanpage Ya Una vez que hemos ingresado Con nuestro usuario Nos dirigimos a En este caso Evaluación Y luego a la opción De registro En estos finales Ya Como estoy en el nivel primaria Lo que voy a hacer Es dirigirme a la opción De grado Podemos observar aquí Grado ¿Verdad? En este caso Es de primero de primaria Hago clic Primero Y aquí me saldrá En este caso La sección A la cual yo pertenezco Que es primero C Hago clic en primero C Y lo que tengo que hacer A continuación Es generar la plantilla Haciendo clic En este botón Verdecito Que puedes observar aquí Hacemos clic En generar plantilla Esperamos un momento Mira Esta plantilla Puede estar activa Por lo menos 10 minutos Eso quiere decir Que tienes un aproximado De 10 minutos Para poder llenar La información Ya Profesor ¿Y qué sucede Si pasan esos 10 minutos? Sucede Cuando tú quieres Cargar el archivo Te puede salir El mensaje de error Ya Entonces Entonces profesor Y si yo lleno esto Y pasan los 10 minutos Como usted menciona O tal vez hasta 15 Te puede demorar o más Y tú estás intentando Cargar el archivo Y te sale error ¿Qué podrías hacer? Tendrías que descargar Nuevamente una plantilla Y de este primer archivo De este primer archivo Que tenemos aquí Solamente copiarías Y pegarías En el segundo archivo Que descargas Ya Y ese segundo archivo Sería el que ya Podrías cargar Con toda la información Ya Vamos a hacerlo Mira Acá tenemos nuestro archivo Vamos a abrirlo Vamos a esperar un momento Ya A ver Ya Aquí tenemos Por ejemplo Primero C ¿Está bien? Primer grado de Primaria C Tenemos En el caso de primaria Tenemos la competencia Perdón Tenemos las áreas de arte Ciencia, tecnología Comunicación Educación física Educación religiosa Matemáticas Personal social Y las competencias transversales Uy profesor Pero para esto Yo me voy a demorar Si Entonces mira Yo previamente He descargado un archivo Yo previamente He descargado un archivo Por eso yo te sugiero Que descargues un archivo Así como estoy haciendo yo Ya descargué Mira He descargado Y aquí tengo yo De primero C Ya lo he completado Todo Vamos a esperar un momento Ya Entonces yo te sugiero Que descargas un archivo Porque te puedes demorar Ok Como te vas a demorar Yo también me he demorado Te lo digo Por experiencia Nos demoramos a veces Ah mira Este es mi archivo De primero C Cuando tu descargas un archivo Recuerda Que el archivo Viene con un nombre Ya O con un código Específicamente Que está aquí Si tu alteras este nombre Si tu alteras ese nombre Como yo lo he hecho aquí Este archivo Ya no va a poder cargar Ya Porque ya has alterado El código En este caso Que cada archivo Genera un código diferente Ya Entonces Que es lo que voy a hacer yo Mira Primero descargo un archivo Como se que me voy a demorar Llenando las notas Que es lo que voy a hacer Mira Entonces Ah Una vez que he llenado las notas Mira En mi archivo Este es mi archivo modelo Mi archivo base Digamos Ya Como ya tengo aquí Voy a copiar Tu te vas a demorar Pues obviamente que te vas a demorar Llenando las notas Más de 10 minutos algunos Ya Entonces yo Por ejemplo Voy a copiar Mira Me dirijo a mi otro archivo Que está con el código Estoy copiando del archivo Que le he puesto un Nombre Ya Mira que está Y este es el archivo Que estoy descargando Hacia aquí Simplemente Clic derecho Y me voy aquí Mira la opción Que dice valores Y pego los valores Nuevamente regreso Y voy a hacer de esta forma Voy a copiar Y voy a pegar Ya Como te reitero En tu caso Puede ser que te demores Ya está Me dirijo Ciencias y tecnología La segunda área También aquí De igual manera Voy a copiar La información Copio Y simplemente Voy a pegar Valores Y eso es lo que voy a hacer ¿Por qué hago esto? Porque yo sé Que si yo Me demoro De 10 a 15 minutos Digitando la información Ese archivo Ya no va a poder Subirse Me va Me va a avisar Un mensaje de error Entonces Para no tener Ese percance Por esa razón Estamos haciendo esto Descargo un archivo Mira Mi archivo base Ya voy a subir Mira Sigo copiando Copio Me voy aquí A comunicación Pego Recuerda que En primaria Tenemos En este caso Todas las áreas En una sola sábana O en un solo archivo De Excel Eso no te vayas Olvidar Ya Seguimos copiando Aquí Avanzamos Y así sucesivamente Estoy copiando Seguimos A ver Estamos en Educación física Vamos a avanzar Con educación física Educación física Igual Copio Copio Voy a copiar Educación física Y pego Ya Muy bien Otra vez Primera competencia Recuerda que En el nivel de logro Están aquí En el nivel de logro Te aparece esto A, D, A, B Y comentario 1, 2 y 3 Ya Recuerda que Los comentarios El 1 puede ser Si es que el alumno No ha trabajado Adecuadamente Si es que el alumno Fue intermitente En su conexión Ya El comentario 3 Mira no tenemos Comentario otro Hay algunos alumnos O estudiantes Que han fallecido Entonces puedes colocar Comentario 3 Y especificas aquí En la conclusión descriptiva Por qué razón El estudiante Perdón Por qué razón El comentario 3 Porque ha fallecido Tal vez Ya Entonces Hay circunstancias externas Ya que escapan De nuestras manos Entonces Estamos aquí En el área De educación física Igual Una vez que tengo Todas las notas Mira lo que estoy haciendo Yo es copiar Y pegar Ya Me dirijo Aquí En la tercera Competencia Copiar Muevo un poquito Por aquí Pegar Ya está Siguiente Área Educación religiosa Ya Igual Selecciono todo En tu caso Tú lo vas a digitar Como te reitero Ya Pegas Pegas Selecciono Copiar Pegar La siguiente área ¿Cuál es? La siguiente área Es matemática Nuestra área más querida Copiamos Vamos a copiar Vamos a matemática Vamos a pegar aquí Clic derecho Pegar valores La segunda competencia Seleccionamos Las notas Y copiamos Para mi Es más práctico Hacer esto Descargar Un primer archivo Y llenarlo Llenar todas las notas Así me demore Así me demore 10-15 minutos Es mejor Voy a seleccionar Hasta aquí No me estaba equivocando Control-C Vamos a pegar aquí Ya está Si te precretaste Salió un pequeño error ¿No? Porque había seleccionado Una celda de más Entonces Copiamos aquí La cuarta competencia Derecho a pegar valores Ya está la cuarta competencia Vamos al área De personal social Selecciono Mis competencias Copio Y pego Ya Igual aquí Voy a copiar Y hago clic derecho Y pego Valores Ya Profesor ¿Y por qué no eliges otra opción? Porque si yo elijo otra opción La información No se va a insertar De manera adecuada Es decir En el mismo archivo En el mismo registro No lo va a reconocer Para no tener Ese percance Estamos copiando Y pegando Con la opción de valores Pegamos A ver por aquí Falta esta cuarta competencia Copiamos los niveles de logro Y lo que voy a hacer es pegar Ya está Nos falta gestionar su autonomía Que son las competencias transversales Copiamos Seleccionamos todo Copiamos Elegimos aquí Clic derecho Pegar Ya Me falta La última Que está acá Perdón La competencia de tics Que se desenvuelve En entornos virtuales Copiamos Pegamos también Ya está Mira Y ya tenemos Recuerda Que este es el archivo De Ciaji ¿Verdad? Como te das cuenta Porque acá tiene su código Ya Entonces mira Voy a hacer algo Voy a hacer algo Ya que está aquí Una vez que ya tengo Toda la información Recuerda que este es Mi segundo archivo Que estoy descargando Ya Este es mi segundo archivo No me ha demorado Ni 10 minutos Ya Porque estoy copiando Y pegando ¿Por qué no me ha demorado mucho? Porque ya previamente Había descargado Un archivo De Ciaji Pero ese archivo Me sirvió como base Para llenar mi información Mira Llené toda la información Entonces Este primer archivo También tenía un código Pero yo le cambié el nombre Le puse primero C Porque esa es mi aula Entonces Si yo subo este archivo Que he modificado el nombre Me saldrá error Ya Entonces Mi primer archivo Que descargué Le cambié el nombre Y le coloqué Todas las competencias Me demoré Por lo menos 20 minutos Ya Entonces En ese lapso de tiempo Mi sesión de Ciaji También ya expiró Por lo tanto Tendría que volver a descargar Un segundo archivo Que es este Y en este segundo archivo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Del primer archivo Que descargué Estoy copiando Todo lo que he llenado Lo estoy copiando Y lo estoy trasladando Al segundo archivo Ya Profesor Johan Y este segundo archivo Hay que recordarnos Que termina Mi archivo Por ejemplo Termina 80.731 Ah ya Entonces profesor Y una vez que ya Que ya En este caso Ya llenó Copio y pegó Toda la información Ah lo guardo Guardar Y simplemente cierro Ya Recuerda Mi archivo base Ya no me sirve Lo cierro Si quiere le pongo Guardar No guarda No hay problema Ya Ahora mira Esta es mi carpeta De descarga Ya tengo un montón De Excel Pero yo supongo Que este debe ser El archivo Que yo descargué ¿Te acuerdas Que terminaba En 80 Vamos a ver Ahí está Mira Termina en 80.731 Ah este es el segundo archivo Ya Este es mi archivo base Mira este es mi archivo base Eso quiere decir Este es el primer registro Que yo descargué Me aparecía de esta forma Pero yo le cambié el nombre Entonces este es mi modelo En el cual yo llené Todas mis notas Ahora ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando Y estoy pegando A este segundo archivo Que descargué Del Ciaji Este es el segundo archivo Que estoy descargando Del Ciaji Allá Y como ya copié Y pegué Me he demorado Menos de 10 minutos Entonces este segundo archivo Lo voy a subir Al Ciaji Ya Vamos a subir Ese segundo archivo Al Ciaji Para eso Aquí estoy en el Ciaji Mi sesión todavía no expira Me voy a ir Una vez que genere La plantilla Me voy a dirigir Aquí Seleccionar archivo Ya Hacemos clic aquí Seleccionar archivo Ahí está En descargas Normalmente Los Excel Tienen la opción De registro No Registro Registro Vamos a buscar Nuestro registro Creo que tú Lo vas a tener Más ordenadito Pero mira Acá está el registro Ya Como me puedo percatar Porque termina En 8 Perdón 80.731 Ah Este es el archivo Listo Selecciona mi archivo Y hago clic en abrir Ya Hacemos clic en abrir Y voy a hacer clic en la opción Que dice cargar notas Hago clic en cargar notas Voy a esperar un ratito Vamos a esperar un ratito A ver que cargue Mira Y lo primero que me aparece Es este mensaje ¿No? Las calificaciones Se encuentran en proceso De carga al Ciaji Me está dando un mensaje De color verde Que es positivo Ya Vamos a esperar que cargue Ah mira Y aquí me sale Una pequeña reseña Fíjate Aquí Me dice El archivo ¿Te acuerdas Que culminaba en 80.731? Es este ¿No? Este es el segundo archivo Que descargué Acuérdate Mira Y acá está toda la información ¿No? Que pertenece A la institución 154 Carlos Noria Jiménez Del nivel primaria Pertenece al primero C Y tiene En este caso 42.771 bytes Ya No hay ningún problema Ok Ya está ahí Y si yo deseo Puedo hacer clic aquí Dice Ver estado de procesamiento Entonces si yo le hago clic ahí Hago clic Voy a agrandar la ventanita Un ratito Y mira Ya está Aquí están los archivos Mira Ya Los que son de mi institución educativa Por ejemplo Mis demás colegas También están cargando Ya Entonces ahí yo puedo Fijarme Mira Puedo observar Que dice aquí Este es mi archivo El que estoy subiendo Como me doy cuenta Recuerdas Que terminaba en 80.731 Mira Que me dice Proceso terminado De manera satisfactoria Y acá está el reporte ¿No? Entonces si yo hago clic aquí En ver reporte Ah Aquí ya me dice Mira Como puedes visualizar Ya está Ok El código Modular De la institución Educativa La cantidad De usuarios Registrados Procesados No hay ningún error Mira Cero Años 2021 Eso quiere decir Que en proceso Si yo deseo También puedo imprimir El reporte Para entregárselo Al director Para que pueda verificar De que En este caso El archivo Que se cargó Al CIG Ha sido Un proceso satisfactorio Ya Ya lo puedes imprimir Si tú deseas Como has visto Es súper sencillo Estamos haciendo El ejemplo De nivel primaria Vamos a hacer El ejemplo De nivel secundaria Así que por favor No se No se desesperen Estimados colegas Mira Ha sido súper sencillo No hay ningún problema Si te sale rojo Ahí si hay que preocuparnos Ya Pero nos está saliendo De color verde Así que no hay ningún problema Agradecemos A la maestra En este caso Carito Chapana De la Cruz Por darnos Su usuario De SIAG Y también Por permitirnos Cargar su información Ya Así que bueno Me despido de ustedes Estimados colegas Esperando que este video Sea de ayuda Para el nivel primaria De como cargar Sus notas Respectivamente Recuerda que Los comentarios Tanto el 1 El 1 puede ser Para los alumnos Que han estado intermitentes Que se conectaron Pocas semanas Pocos meses O que quizás Se conectaron Hasta fin de año Ya solamente Hay algunos Que se conectan A fin de año Ya Y el comentario 3 Son para los estudiantes Que digamos Han fallecido Hay muchos estudiantes También que han fallecido Entonces Podemos colocar Comentario 3 Y ahí especificamos Ya en la descripción Así que bueno Espero que esta información Sea de ayuda Se despide usted Su amigo Johan Ramos Y vamos a empezar Con el nivel de secundaria Ya En este caso Voy a Indicarte Que por favor Puedes suscribirte A mi canal Es un canal nuevo Recuerda Nuestro canal principal Es el profesor Johan Ramos Ya que es Tu docente digital Y este canal nuevo Es el profe IP Vamos a compartir Contenido exclusivamente Educativo Y vamos a empezar A subir videos Perdón Si videos De instalación De programas Ya Hay muchos programas Que había subido En mi canal principal Pero youtube Me lo ha bloqueado Ya Entonces Voy a subirlo aquí Videos De instalación De programas Que tienen un costo Claro Pero te los voy a subir Totalmente gratuitos Para que aprendas A craquear Ya Te voy a dejar Los materiales Te voy a dejar Todo Para que tú puedas Descargar Como el filmador El cantancia Diferentes editores De video Y grabadores De pantalla Te voy a dejar Toda esa información Suscríbete al canal Tienes mi teléfono Ahí Y bueno Dios te bendiga En el amor De nuestro señor Cristo Jesús Recuerda que solo en Jesús Hay paz Gozo y salvación Para tu vida Tu alma y tu familia Puedes aceptar a Jesús Yo no te hablo De ninguna religión Solamente de Jesús Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y puede cambiar El corazón más duro Del hombre Así como lo cambió el mío Porque la sangre de Jesús Que derramó en la cruz Del Golgota En esa cruz En la cual murió Por tus pecados Y por mis pecados Porque dice que la sangre de Jesús Limpia el pecado del hombre Ya Eso es lo que hace Jesús Cambia tu corazón Transforma tu familia Restaura tu familia Él sana Restaura Eso lo puede hacer Cristo Jesús Nadie más Yo no te hablo de ningún santo De ningún hombre Ni como San Martín Ni Santa Rosa Ni Guadalupe Ni Fátima Nadie Solamente de Jesús Porque Jesús es el Hijo de Dios Altísimo Ya De tal manera Amó Dios al mundo Que dio la vida De su único Hijo De su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea Sea salvo Y el que no cree en él Será condenado Ya Porque recuerda que en Cristo Jesús Hay paz, gozo y salvación No te olvides de eso Recuerda que Jesús lo es todo Para nosotros los cristianos Así que Dios te bendiga Y Aleluya Nos vemos Dios te bendiga 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 Dios te bendiga